Si Hacienda quiere embargar en un momento determinado o quiere confiscar los bienes de una persona que tiene un delito fiscal, pues no puede hacerlo, se tiene las palabras. Literalmente no puede hacerlo. Su propiedad principal es la de cobertura contra todo el sistema financiero. También te protege contra un posible colapso del sistema. De hecho, siempre se dice que funciona como un crédito de false swap. Es una protección contra todo el sistema. Que la gente no parece que quiera darse cuenta de que hay un dinero superior, un sistema monetario mejor que el que hemos vivido y que le da más libertad. La gente no quiere ser libre. La gente quiere seguridad, no quiere libertad. Lo que a ellos les molesta mucho es tener un sistema paralelo, que encima no esté controlado y que encima no sepan de quién es qué. Eso es lo que más les molesta. Yo creo que por ahí es donde van a hacer la lucha a nivel de gobierno. Cuanto más conoces Bitcoin, menos ganas tienes de invertir en bolsa o en oro o en real estate, porque ves ventajas por todas partes. Tiene cosas muy buenas la inversión en inmueble, eso hay que decirlo. Pero claro, si lo comparas con Bitcoin, entonces cuesta rascar. Yo encuentro dos problemas muy graves. Uno es que está anclado al suelo. No lo puedes levantar y llevártelo a ser que sea una caravana. Entonces te pasas como una Ucrania por desgracia, te pega un petardazo al lado de casa, tienes que irte y Ucrania fue de los países con mayor movimiento en criptomonedas. Para vosotros, Bitcoin es la única forma de protegerse del Estado. ¿Qué activos tengo en el mercado y qué activos me dan y me ofrecen la posibilidad de trasladarme con todo mi patrimonio mañana si hay un problema en España? Bitcoin es la llave para la libertad financiera. Bienvenidos a Rompiendo el Mercado. Bitcoin está en boca de todos, cada vez más. Genera igual de detractores que de seguidores, que de amantes. Pero ¿qué tiene el Bitcoin? ¿Por qué tienes que tener Bitcoin? ¿Qué ventajas tiene en relación a otro tipo de inversiones, como pueden ser la bolsa, inmobiliario, oro, esas inversiones tradicionales? ¿Qué le diferencia de ello? Hoy me acompañan dos referentes en esto del Bitcoin. Vamos a intentar entender el por qué. Vamos a intentar también saber qué se está haciendo mal también dentro de los propios Bitcoiners para no llegar al grosso de la población. Y, por supuesto, vamos a ver también, ya que les tengo aquí, hay que sacarles, como siempre digo yo, chichano a ellos, para que me cuenten qué visión tienen con dos asuntos claves. Por un lado, esas elecciones en Estados Unidos, no sé si es clave o no para los mercados, mucha gente ya dice que sí. No sé si para el Bitcoin también. Y también la política económica en la que estamos ahora actualmente, con esa bajada de tipos, cómo puede influir también al Bitcoin. John Economist, soy financiero, trader, un canal de YouTube también con más de 42.000 suscriptores, que le tenéis que seguir sí o sí. John, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Un placer estar de nuevo aquí en tu programa. Y qué mejor manera, acompañado con Javier, que es un crack también, con lo cual creo que pasaremos un rato muy entretenido, interesante y temas muy, muy... para sacarle mucho hilo. Mucho jugo, mucho jugo vamos a sacar en este programa. Y Javier Pastor, que es responsable de la parte formativa institucional del Exchange B2Me. Y allá donde se hable de Bitcoin está Javier, para intentar explicarlo y decir por qué hay que invertir en Bitcoin. Javier, o por qué hay que tener Bitcoin. Javier, ¿qué tal? Bueno, pues encantado igual, ¿no? De compartir también contigo, Laura, con John, que soy fiel seguidor suyo y de su trabajo. O sea, que igual que tú decías, les animo a todo el mundo a que, bueno, pues visite su canal de YouTube y le siga todos los días, que hace un contenido muy bueno, ¿no? Pues a ver, yo creo que, un poco para aterrizar, a mí me gusta un poco ver la foto macro, ¿no? Y ver en el momento que estamos, en los tres bloques principales, que podríamos hablar un poquito de Asia, un poquito de Europa y de Estados Unidos, y ver esos indicadores principales y qué es lo que está pasando con las economías más importantes del mundo. Y yo creo que estamos en un escenario bastante complejo, ¿no? Por un lado tenemos la situación que tiene Japón, con ese endeudamiento altísimo, ese control que quieren hacer de su moneda, que no se vaya de madre, ¿no? Y ya hemos tenido el problema del carry trade tan famoso, que provocó esa caída tan abrupta en la bolsa. Más recientemente vemos también, pues que China tiene una ralentización en sus exportaciones, que también han tenido que hacer una inyección fuerte de capitales, y que eso, bueno, pues lo ha recibido muy bien el mercado, ¿no? Han subido, me parece que una barbaridad, un 25% esta última semana, y está bastante ajetreado, ¿no? Ese mercado, el mercado, o sea, si venimos aquí a Europa, tenemos a Francia y a Alemania, pues con unos datos de PMI, de ventas de automóviles, de endeudamiento también muy potente y de ralentización, ¿no? Aunque la inflación está un poquito más controlada, vemos que hay un deterioro, pues bastante evidente, ¿no? Con la guerra, además, las puertas de Europa, con todo lo que está pasando con Ucrania y Rusia. Y luego Estados Unidos, pues tenemos la desinversión de la curva de 2 y 10 años, tenemos el aumento del desempleo y la bajada de tipos, que esto históricamente, pues ha precedido a recesiones. Entonces, dicho esto, que es un poco como marco general de qué está pasando desde el punto de vista macroeconómico, habría que profundizar mucho más, evidentemente. ¿Por qué necesitamos Bitcoin? Porque el escenario a medio plazo, a corto medio plazo, tiene toda la pinta que va a ser de volver a hacer inyección de estímulos, volver a hacer QE, volver a tomar medidas que estimulen la economía, que sirvan como liquidez a los mercados. Y esto es fundamental, ¿no? A Bitcoin la liquidez le encanta. Es una de las cosas que mejor le va. Entonces, dado que tenemos un escenario a las puertas de potencial recesión a nivel global, porque se están alineando por diferentes factores en diferentes partes del mundo, creo que los estados, los bancos centrales, van a seguir con esa bajada de tipos de interés, con esa inyección de estímulos, y que esto a los activos duros, en el caso de Bitcoin, creo que le va a beneficiar muchísimo. Eso como veis, ¿no? De la conversación que vamos a tener. George, ¿tú por qué crees que hay que tener Bitcoin? Bueno, porque es algo totalmente distinto. Para mí, bueno, coincido con todo lo que ha dicho Javier, para mí Bitcoin es la primera materia prima digital, que no tiene un emisor central. Hace que seas propietario real de un activo, cosa que quizás a veces se ha dicho muy rápido, que somos propietarios de cosas. Y realmente, si miras bien la letra pequeña, no acabas del todo de ser el 100% propietario de algo. Bitcoin sí que puede serlo. Y eso hoy en día es muy difícil de conseguir. Y más cuando vamos al modelo que vamos como sociedad, y eso Bitcoin te lo da. Aparte, también porque me gusta, porque su propiedad principal es la de cobertura contra todo el sistema financiero. También te protege contra un posible colapso del sistema. De hecho, siempre se dice que funciona como un credit default swap. Es una protección contra todo el sistema. Sin contar, aparte, ya todas las propiedades de base que tiene, pues que tiene una oferta fija, es una emisión determinística, es estable, está programada, con lo cual ya sabes cuántos Bitcoin van a ver cierta fecha, ciertos años y cuando finalice la emisión. Su naturaleza digital permite esa custodia y movilidad mucha mejor que el oro, que es otro activo que hablaremos ahora que también me gusta mucho, pero en muchos aspectos lo mejora. Aparte, lo que decíamos antes, es incensurable. Bitcoin nos recuerda lo que debía ser la propiedad privada, y Bitcoin a veces nos ha dado como un guantazo en la cara de decir, ostras, quizás lo que yo antes pensaba que era mío, quizás no es del todo mío. En ese aspecto también me gusta porque es similar al oro, no tiene duración, no genera flujos de caja, no es deuda de nadie, por tanto no tiene riesgo de contraparte, no tienes que ir a pedir una explicación a un tercero, no hay un intermediario, no hay un emisor con cara y ojos que puedas decirle, no hay nadie que tenga una responsabilidad sobre Bitcoin. Es como que tuviera vida propia. Aparte, me gusta porque puedes aparcar riqueza a largo plazo, por eso funciona como un depósito de valor a largo plazo. No me gusta para el corto, que es una de sus, quizás, no sus pegas, porque a mí como trader me gusta que se mueva, pero sí que es verdad que para alguien que le pone un poco nervioso, hay que reconocer que como punto negativo, podemos decir que es un activo que es volátil. La temida volatilidad, ¿no? Correcto, por eso se me dice que si quieres depositar valor, que tengas en cuenta que es para largo plazo, porque a lo mejor a corto te llevas una sorpresa, pero que tiendes a largo, por todas las características que hemos dicho, es un activo que tiende a aumentar el valor y más contra monedas fiat, que ya sabemos que es una naturaleza, es perder poder adquisitivo respecto a todos los activos. Por eso siempre decimos que hay que estar invertido, no sirve ya estar quieto o en posición de ahorrador, porque el sistema ha cambiado. Claro, lo bonito de Bitcoin es que no hace falta confiar en él. Lo bueno es que no tienes tú que llegar a decir, demuéstrame lo que haces, no hace falta. Tú mismo puedes comprobarlo, todo lo que hace y lo que dice. Entonces, no hace falta confiar en nadie ni en el propio Bitcoin, simplemente observarlo, estúdialo y verás que es algo diferente. Y eso es lo que engancha de Bitcoin. Y precisamente, hablando de ahorro e inversión, si estás pensando en dar tus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas, estás en el lugar correcto. Con Bit2Me, patrocinador de este programa y que nos ayuda a potenciar la educación financiera, luego vais a ver por qué, comprar y vender criptomonedas Bitcoin es más fácil que nunca. Tiene más de 300 criptomonedas disponibles. Pero, ¿por qué elegir además esta plataforma? Es súper intuitiva, como podéis ver, perfecta para principiantes. De hecho, tiene miles de artículos y cursos gratis para aprender en Bit2Me Academy. Para los más novatos, hasta aquellos que ya saben de qué va esto, para los más profesionales. Y además, Bit2Me lleva en el mercado español desde 2014. Vamos, que no acaba de nacer precisamente. Tus fondos están seguros, gracias a sus pruebas de reserva auditadas por externos y su cumplimiento normativo. Y para todos vosotros, todos los que nos seguís aquí en Rompiendo al Mercado, tenemos una sorpresa. Con tu primera compra de 100 euros o más, vas a recibir 15 euros gratis en Bitcoin. Descubre por qué esta plataforma es una de las mejores valoradas en el link que te dejo en la descripción. Luego os quiero preguntar, y ya que me habéis sacado el oro en bolsa, pero bueno, quiero luego ver exactamente vuestra opinión de Bitcoin en comparación con otro tipo de inversiones, como es el oro, es el sector inmobiliario también, que es algo tradicional, o incluso también la bolsa. Quiero ver esas comparaciones para ver realmente qué podemos sacar de Bitcoin. Pero entrando un poco más en esa filosofía o en eso que tanto defendéis, todas aquellas personas a favor de Bitcoin, para vosotros lo habéis definido un poco, pero ¿qué está cambiando y qué cambiará Bitcoin? ¿Javier? Me ha encantado la presentación que ha hecho John de Bitcoin. A ver, Bitcoin es un cambio de paradigma, porque justamente nosotros estamos acostumbrados a depender de un tercero para ser titulares, propietarios de un activo, ya sea un activo real, un inmueble, ya sea acciones, ya sea utilizar un tercero de confianza que diga que algo es nuestro. Y lo que decía John es muy importante. Por primera vez en la historia, tenemos un activo digital, real, no dependiente de nadie, que en base a unas palabras que nos dan acceso, las palabras serían como la llave, la llave que nos permite acceder y mover esos Bitcoin, ¿no? Pues con esas 12 palabras somos propietarios absolutos, propietarios absolutos de ese activo. Entonces esto tiene una implicación política, una implicación de libertad del individuo brutal, porque lo que facilita es que tú puedas acceder a tu activo, a tu patrimonio, no atesorarlo en otro tipo de activos que están expuestos y que están al alcance del poder político y con todos los aspectos, para bien y para mal. Y como decía antes, yo creo que este entorno geopolítico macro que tenemos económico por un lado y geopolítico por otro va a seguir escalando, va a seguir degradándose, desgraciadamente. No porque yo quiera, ¿no? Pero sí que creo que va a suceder. Entonces cuanto más líquido y más portable sea la riqueza que tú eres capaz de generar y acumular y más facilidades tengas para cruzar una frontera e irte a otro país con todo tu patrimonio, pues más libre vas a ser. Porque si tú tienes un inmueble en España y hay un deterioro importante de la economía, de la situación social y tienes que vender tu casa, cada vez va a ser más difícil. Aparte de que el gobierno te puede poner leyes que limiten o que restrinjan la forma que tú quieres, en la forma en que tú quieres vender tu inmueble o alquilarlo o cualquier... ¿Y quieres, Javier, perdona que te interrumpa, que en el Bitcoin no puede llegar a poner esas normas o hacer algo para evitarlo? Igual que lo están haciendo o lo pueden hacer con inmuebles. Claro, en Bitcoin es mucho más difícil por lo que hablábamos, ¿no? Porque la propiedad es absoluta. En el caso de que lo compres, por ejemplo, en Bit2Me, si lo dejas en Bit2Me, el tenedor de tu Bitcoin es Bit2Me. Es como si tú tienes una cuenta en el Banco Santander o en el BVA, pues el dinero no es tuyo, el dinero es del BBVA o del Banco Santander porque tú firmas una apertura de cuenta con una serie de cláusulas donde dices que eres usufructuario del constructo que te deja usar el banco, que es ese depósito bancario, ¿no? Pues en el caso de Bitcoin, igual, si tú lo compras en Bit2Me, que oye, que nosotros hacemos una labor para que la gente lo pueda comprar y si quiere dejarlo ahí, le intentamos enseñar y le intentamos llevar por el camino de, oye, tienes la facilidad de ser propietario, de sacar ese Bitcoin del exchange y ser tú quien lo custodie, que eso es súper importante. Y eso, desde el punto de vista legislativo, es complejo. ¿Por qué? Porque imagínate que hay un juicio. Esto para bien y para mal, y para la libertad de los individuos y para hacer el bien es fantástico porque te da esa libertad de movimiento si eres el propietario, pero claro, para los delincuentes, desde el punto de vista de un juez, si crea una sentencia o incluso Hacienda, si Hacienda quiere embargar en un momento determinado o quiere confiscar los bienes de una persona que tiene un delito fiscal, pues no puede hacerlo, si tiene las palabras. Literalmente, no puede hacerlo. Y claro, eso genera una fricción con el sistema tradicional muy grande, pero eso a los ciudadanos que estamos siendo de alguna forma atacados constantemente con medidas contra las que no podemos hacer nada, pues nos da un escudo protector. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta más allá de que también estén entrando instituciones, desde el punto de vista individual, particular. ¿Qué activos tengo en el mercado y qué activos me dan y me ofrecen la posibilidad de trasladarme con todo mi patrimonio mañana si hay un problema en España? Bitcoin. Es que no hay otro. Es que no hay otro. Y eso es súper importante. Y de hecho, añadiendo lo que dice Javier, ya lo han intentado muchas veces. El hecho de mirar cómo pueden llegar a limitar, a controlar o de alguna manera Bitcoin, de momento no lo han conseguido, supongo que lo seguirán intentando. La prueba la tenemos con Telegram. El caso de censura con Telegram no fue en sí por el contenido porque la aplicación lleva años y años funcionando. No es que hayan despertado ahora de golpe y se pongan a censurar Telegram porque alguien ha dicho algo en Telegram. El problema real fue cuando Telegram empezó a utilizar su plataforma como vía de transmisión de valor por la creación de tokens, de aplicaciones. Ahí es cuando levantó la alarma. Y eso es que cuando se dan cuenta porque están perdiendo el control del dinero. Y eso sí que es un tema importante por lo que quieren controlarlo todo. Y por eso han metido esa zarpa en Telegram. En Bitcoin lo han intentado, no han podido y lo están haciendo de otra forma que es acumularlo. Pero es para que veas la naturaleza que dice Javier que llega un punto que tú ya no puedes pasar esa barrera cuando tienes que pedir ciertos códigos, ciertas palabras, semilla, y esa es la diferencia con otros modelos. El hecho de tener un tercero, de no depender, es que es lo que le separa el hecho de como protección a ese foso defensivo que tiene Bitcoin respecto a otros modelos que a la que cruzan esa línea donde tocas ya la transmisión de valor enseguida se pone y no atacan. Y Bitcoin lo han intentado y de momento no lo han conseguido. O sea, para vosotros, Bitcoin es la única forma de protegerse del Estado. Hoy en día podría ser que sí. A nivel sobre todo de movilidad porque el oro podría ser una alternativa pero cierto que cuando pasas ciertas fronteras pues quizás tienes algunos problemas. ¿Javier? Sí, a ver, y ya no porque digamos que el Estado es bueno o malo, ¿no? Ahí entramos en otro debate. Del sistema del Estado, de verdad que he hablado de Estado, me refiero en cómo está el sistema del Estado actualmente. Que te puedas ser libre al final pensemos que vivimos en un mar de Estados, ¿no? Que todos los países están organizados alrededor de un Estado. Unos más fuertes, más potentes y otros más débiles, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero que al final cómo se rige el mundo en este momento pues es con Estados-Nación. Pero no había hasta ahora ningún activo, ninguno, en ningún país del mundo en el que diese igual que nacieses en Camerún, en Irán, en España o en Estados Unidos, que tú tuvieses acceso literalmente con un dispositivo móvil y con 12 palabras escritas en un papel o memorizadas en tu cabeza. Es que estamos hablando de que el mundo se ha construido, mira, desde los sumerios, ¿no? Que tenían las tablas estas de arcilla, pero ahí que era lo importante. Esto lo escribió Javier del Valle el otro día en un podcast que hizo también muy bueno. Sí. Que lo importante es quién tiene el ledger. El que tiene el ledger, el ledger es lo que posee cada uno de los participantes de un sistema monetario, ¿no? Entonces, si tú eres el propietario de ese ledger, tienes un poder inmenso, un poder inmenso, porque tienes la información de qué tiene quién en cada momento y cómo lo transfieren y a quién se lo transfieren. Y tú eres el que guarda esa información, ¿no? Propietario. Entonces, eso te da un poder enorme, enorme, centralizado. ¿Qué ocurre cuando tienes un sistema de software global que opera a través de internet que actualiza esa base de datos, ese libro contable, sin necesidad de la participación de un tercero? Y que tú como individuo puedes usarlo independientemente de donde te encuentres. Que te da una flexibilidad y una libertad enorme que trasciende al modelo del Estado, que trasciende a ese sistema que hemos conocido. Entonces, yo creo que estamos en el principio de una transición. Sí que es verdad, el otro día lo hablaba con Álvaro de María, que es muy defensor de la caída del Estado con Bitcoin, yo también lo he comentado en algunos podcasts, pero yo dije, Álvaro, lo que ha dicho John, esto se lo van a quedar los fondos en nombre de terceros, de los clientes que están comprando, BlackRock, que lo custodian Coinbase y tal, pero el Estado también lo va a hacer, Estados Unidos, o Bután, o El Salvador, o el país que sea mañana. ¿Eso qué significa? Que el cambio social que tú necesitas con una base de personas, de individuos que tengan Bitcoin para que cambie realmente la estructura tal y como funciona en este momento va a ser, desde mi punto de vista, casi imposible, porque se van a adelantar y van a acumular de esos 21 millones de unidades una barbaridad. Ahora mismo tienen un millón y medio, nada más, los individuos tienen unos 12, pero eso va a cambiar de manos en los próximos años, seguro. ¿Por qué? Porque ellos tienen la máquina de darle a imprimir. Si tú tienes ese activo, a lo mejor hoy no. Si John tiene Bitcoin, a lo mejor le digo, oye, John, te doy 80.000 dólares por un Bitcoin. Y me dice, no, no, espérate que esto, pero si le doy medio millón o le doy un millón, a lo mejor dice, pues sí, pues oye, toma, que voy a vivir muy tranquilo. Entonces, claro, yo creo que eso, a medio plazo, lo que van a hacer es que van a atesorar ese Bitcoin igual que lo han hecho con el oro. Entonces, esa revolución nativa, pues a mí me encantaría que sucediese, pero es que la gente no parece que quiera darse cuenta de que hay un dinero superior, un sistema monetario mejor que el que hemos vivido y que le da más libertad. La gente no quiere ser libre, la gente quiere seguridad, no quiere libertad. Y Bitcoin es justamente lo que te da como individuo, más allá de lo que estén haciendo instituciones que creo que también, lo ha mencionado también John, es súper importante, ¿no? Entonces, también Bitcoin, un poco como yo abría hoy este programa, para vosotros es la llave para esa libertad financiera y política. ¿Ya? Sí y no, yo creo que tienen herramientas para intentar partir, partir el modelo, dejar como una economía paralela y hacer la suya. La forma que tienen que hacerlo, por ejemplo, con las CBCs pueden hacerlo. Lo que quieren primero es eliminar el efectivo, que es el último reducto de libertad auténtica que queda sin ningún tipo de rastro, porque Bitcoin da libertad, pero deja rastro, o sea, es totalmente transparente. Entonces, el efectivo es lo único que queda que no sabes lo que pasa una vez sale del cajero. Como eso no hay nada. Yo creo que van a atacar eso. Cuando ataquen eso, lo siguiente es implantar un modelo CBC. Y ahí sí, quizás su obsesión, visto que no pueden luchar contra Bitcoin, es intentar trazar y poner nombre a cada Bitcoin. La forma que pueden hacerlo es una CBC implantar impuestos, que es la forma de dar valor a la comercialización de la moneda y intentar hacer entrar a los Bitcoins que día de hoy no tienen etiquetas dentro de la circulación de manera legal proponiéndole etiquetas. Yo creo que por ahí lo que pueden intentar diluir un poco más esa línea que hay de anonimato respecto a quién posee qué en la red. Es lo único vía que creo yo que les queda aceptable de que puedan montar una CBC a nivel global e intentar que esos 21 millones llegue algún día que todos tengan nombre. Entonces, por ahí quizás, serán conscientes que sea un activo más en circulación o puede ser una obra de arte o cualquier otro activo que esté a nombre y por ahí pueden llegar a controlarlo. Lo que a ellos les molesta mucho es tener un sistema paralelo que encima no esté controlado y que encima no sepan de quién es qué. Eso es lo que más les molesta. Yo creo que por ahí es donde van a hacer la lucha a nivel de gobiernos. Javier. No, no, pues coincido totalmente. Yo creo que ya lo están haciendo. ¿Cuál es el punto de fricción o cuál es el punto de control que ellos han encontrado de forma muy sencilla y muy accesible? Pues los que estamos intermediando, los engranajes que conectamos al modelo fiat con Bitcoin, ¿no? Entonces dicen, vale, pues vosotros que estáis en medio para prevenir el lavado de dinero, la financiación al terrorismo y todo este tipo de delitos, ¿no? Vais a tener que identificar a cada persona que utilice vuestros servicios obligatoriamente. Si sois una empresa que opera en Europa, a partir de enero, del año que viene, entra en vigor una ley que es la ley Mika, que es como un marco común para todos los países de la Unión Europea, todos los proveedores de servicios de compra, venta y custodia de criptoactivos, donde si no tienes la licencia porque no cumples con los requisitos que te pide la ley, no vas a poder operar y los bancos, donde todo el dinero fiat se encuentra ahora, no van a enviar transferencias a esos servicios. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienen? Pues tienen la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque tienen las vías de entrada y tienen las vías de salida reguladas, ¿no? Porque si hablamos, mira, este fin de semana ha sido la Watchout Bitcoin y ahí hay, bueno, pues un mensaje también muy de privacidad, ¿no? De que Bitcoin, efectivamente, como comentaba John, no es anónimo, es seudónimo. Hay una serie de direcciones que tú puedes trazar y que puedes vincular a una identidad. De hecho, si lo compras en un exchange, tu identidad queda vinculado a ese Bitcoin porque además el exchange, hay un punto concreto que es el Transfer of Funds, el TFR, dentro de la regulación Mika que nos obliga a que si, por ejemplo, tú, Laura, compras en Bit2Me y sacas a una dirección de autocustodia, que es lo que hemos comentado al principio, tenemos que validar y identificar esa dirección con tu persona. Si no, te dejamos sacarlo. Entonces, esa dirección ya va a quedar siempre trazada a tu identidad, ¿vale? Eso no aplica a las transacciones peer-to-peer, persona-persona, las que están fuera de los exchanges. Vale. Eso que significa que van a poder de alguna forma lo que dice John, crear un circuito de Bitcoins supervisados, de Bitcoin vigilado. Bitcoin limpio para ellos. De Bitcoin blanco le van a llamar, ¿no? Y luego de Bitcoin negro, pues todo. Pero, ¿cuál es el problema del Bitcoin negro? A no ser que haya amnistías fiscales, que también lo podríamos ver en los próximos años. Si Bitcoin se va a 500.000, a un millón o a más, que podría pasar a lo mejor desde aquí a 5 o 10 años, a lo mejor hay países que dicen, ostras, pues vamos a decir a los Bitcoiners que vengan aquí, que les ponemos un 10% de impuestos y que no les vamos a preguntar de dónde han sacado ese Bitcoin. Podría pasar también. Entonces, bueno, vamos a un escenario pues muy interesante, ¿no? Muy movido. Mira, me comparabas tú antes, Javier, y estabas diciendo, o sea, cuando hablabas de vender o de comprar esos Bitcoin, me vienen y me ofrecen a lo mejor a John, ¿no? Esos 80.000 dólares, ¿no? Y dices, no, a lo mejor por 80.000 no, pero por 5 millones o por lo que sea me he ido por las ramas, pero bueno, por no sé cuántos, sí que John a lo mejor me lo vende al final. Lo que muchas veces se critica con el Bitcoin es, para sacar valor de ese Bitcoin, siempre lo solemos comparar con el dinero fiat, ¿no? Con el dinero que a la vez es muy criticado por todos los Bitcoiners. Entonces, claro, yo realmente quiero saber cuál es la diferencia, porque es verdad que hay un mensaje muchas veces en los Bitcoiners, ¿no? de atrapados en el activo, estáis, la mayoría del mundo está atrapado en el activo boomer fiat, ¿no? Que muchas veces va relacionado. ¿Cuál es la diferencia? ¿por qué este tipo de mensajes cuando al final, cuando hablamos de Bitcoin, siempre lo solemos ir también al dinero fiat? Venga, John. Bueno, yo supongo que siempre ha habido esa lucha dentro de los más old school de Bitcoin, de que Bitcoin es un Bitcoin y después tener que comprarlo contra algo, siempre se ha comparado, se ha girado contra el dólar, simplemente por el hecho de también poder ver, demostrar que es un activo que tiende a ganar valor respecto a una moneda que se da a lúa como otros activos como oro, materias primas, lo que sea. Yo creo que esa lucha siempre existirá, pero yo soy consciente y creo firmemente que un gran porcentaje, altísimo porcentaje de Bitcoins en su cabeza tiene un importe, tiene una cifra, sea porque les va a solucionar la vida, sea porque entraron ya pensando en eso o no, o porque van surgiendo lo bueno, que van surgiendo alternativas que con tu propio Bitcoin conforme vas cogiendo más valor puedas usarlo como colateral sin tener que venderlo, pero siempre estás, quieras o no, el círculo acaba teniendo una terminación en moneda, entonces es difícil encontrar personas, yo creo que quedan pocas, que realmente piensan con un Bitcoin, con un Bitcoin y solo se muevan en P2P con Bitcoin, con Bitcoin, entonces, porque siempre tienes que relacionarlo o darle algún valor en algo y a día de hoy sí que es verdad que el fiat para ese aspecto es a nivel de transacción lo más ágil y líquido que hay y siempre se acaba petando ahí, siempre acabas petando ahí, entonces yo opino que bueno, es raro ver a un Bitcoiner que no tenga una cifra en la cabeza, es raro que no un Bitcoiner piense cómo usar su Bitcoin sin tener que venderlo para sacar provecho, sacar renta, sacar beneficios, sacar otro tipo de inversiones apalancándose o haciendo otro tipo de operaciones apostándose Bitcoin, pero yo creo que siempre ha habido esas relaciones a simbiosis porque siempre desde los inicios se iba comparando cómo iba proyectando en precio y es difícil separarlo y yo creo que por mucho que se diga que un Bitcoin es un Bitcoin, siempre en tu cabeza estás más o menos monitorizando o calculando qué valor tiene ese momento en mercado. Javier. Bueno, sí, justo, a ver, claro, es que nosotros partimos de una unidad de cuenta que es el dólar y el euro, tú vas al Mercadona o vas a ir al cine o vas a tomarte algo y te cobran en euros, entonces tu referencia, por mucho que digamos, y yo sé el primero que lo dice, que un Bitcoin es un Bitcoin, que significa básicamente pues igual que un lingote de oro es un lingote de oro, que es lo mismo, es decir, lo mismo, lo que se devalúa, lo que se deprecia es la unidad fiat, pero evidentemente vivimos, como comentábamos antes, en un sistema basado en el dinero tradicional, en el dinero fiduciario, si tú te quieres comprar una casa, a lo mejor hay alguien que te acepta Bitcoin y a lo mejor eso va en aumento con el tiempo, yo decía en algún tuit que yo creo que Bitcoin va a ser un dinero generalmente aceptado, pero raramente usado, va a haber muy poca gente que lo use como dinero para hacer pagos, pero si tú quieres pagar en un momento determinado dentro de 10, 15, 20 años, creo que la gente va a estar ya tan familiarizado, va a saber que existe este nuevo tipo de dinero que va a estar dispuesto a que le pagues, no va a tener problema, pero para eso queda todavía bastante tiempo, entonces, claro, tenemos ese sesgo mental de que venimos o partimos de una unidad de cuentas, a lo mejor si estuviéramos en pesetas, pues me dirías el Bitcoin en pesetas, no en euros, pues es un poco lo mismo, al final necesitamos vivir en un sistema que nos obliga a trabajar en dinero fiat, o sea, mi empresa a mí no me puede pagar en Bitcoin, ni... ¿Y no llegar a un momento en el que a lo mejor sea así? ¿En el que sí te pueda, pensáis que puede llegar ese momento en el que te puedan pagar en Bitcoin? A ver, yo sí que creo que va a haber un poco de si Bitcoin se convierte en una reserva estratégica para países y tiene un valor inmenso, yo creo que va a haber jurisdicciones en las que van a facilitar, pues no sé si lo leí hace poco, en Singapur que habían puesto algún tipo de ley que te permitía pagar a los empleados en Bitcoin, alguna cosa de estas, o sea, va a haber jurisdicciones que van a ser más amigables, más amigables, lo cual no te va a eximir de pagar los impuestos correspondientes como empresario, como trabajador, pero yo creo que a esto le queda mucha evolución, que es que acabamos de empezar, que esto lleva muy poquito tiempo, y que sí que creo que 2024 marca un antes y un después, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué 2024? Pues fíjate, yo creo que el tema de los ETF, de verdad, aunque no esté alineado con la filosofía nativa de los bitcoiner, que es un sistema de pagos peer-to-peer, es un hito a nivel de aceptación por parte del sistema tradicional de que esto es un activo serio, de que esto va de verdad para adelante, ¿no? Y que entre en la campaña electoral con Trump, con Kamala, joder, es que esto, te lo decía alguien hace cuatro, cinco, tres, dos, tres años, y decías tú, es imposible que eso suceda. Entonces, esto es un antes y un después, ¿por qué? Pues porque los fondos de patrimonio más grandes del mundo van a poder dar exposición a sus clientes de forma directa a este activo y lo están legitimando pues el otro día, pues lo vi en el canal de John, joder, que el BNI Melon, que ya era un banco acreditado por la SEC para poder custodiar Bitcoin de los clientes. Es que eso son cosas que parece que no tienen importancia, pero que en el mundo de Bitcoin, de estos 15 años, cypherpunk, un poco de ICOs y de descontrol, Far West, es un antes y un después, ¿no, Laura? Dime, sí. Haciendo un inciso de los dos temas, Bitcoin como moneda o lo que ha dicho Javier de 2024 con los ETF. Mira, Bitcoin como moneda, yo creo que hoy en día el sustituto más claro del dólar es el oro y no se utiliza para el pago porque también tiene ciertos problemas, pero es que Bitcoin yo creo que va camino más a ser lo que hemos dicho antes un depósito de valor, una reserva de valor más adelante, porque actualmente ahora se encuentra como en un proceso de monetización bastante complejo. Con moneda de intercambio tiene sus problemas porque la ventaja que le da tener una serie limitada de 21 millones también le complica el ser moneda porque necesitarías girar papel respecto a Bitcoin para poder hacerlo equiparable a un oro que este sí, que por ejemplo por su propiedad puede ser más un sustituto porque se ajusta más a la... por su elasticidad se ajusta más a la demanda y es más moldeable. Que no un cambio del Bitcoin. Yo por eso creo que Bitcoin sí que puede, comenta Javier, se puede ver algunos casos de pago de Bitcoin pero creo que yo que ese pago es más conversión de moneda a Bitcoin, Bitcoin moneda. Es como un... Quizás para hacer más noticia o algo porque realmente el uso de Bitcoin en sí, por cómo está montado no sería del todo viable. Y por lo que respecta a ETF de Bitcoin coincido totalmente con lo que ha dicho Javier. O sea, para mí la aprobación de los ETF sea más favorable o no para los que decíamos los old school de Bitcoiners en sí no vuelve a Bitcoin más valioso. Lo que sí que está haciendo es que esta aprobación considere que es un activo interesante y válido para ser demandado como ETF. Ya para decir vale, vienes a jugar con los grandes, te aceptamos y te sientes aquí con los grandes. Eso es un paso a favor. Lo que ha provocado esto es que elimine barreras, costes de adquisición, custodia de activos, que asesores podamos tener alocación en cartera vía un producto que antes pues se te complicaba a nivel legal tener... ¿Cómo demuestras tú que el ledger... Es que era muy complicado. Ahora por lo menos tienes acceso a un activo que te permite hacer eso. Entonces, si antes ya estaban interesados, existía ese freno por parte de los inversores y ahora a nivel regulatorio todo esto ha desaparecido. O sea, ahora se puede hacer. Porque para mí los ETFs han abierto ese abanico a un grupo mayor de posibles inversores que ya estaban interesados en Bitcoin facilitando el acceso y sobre todo abaratando costes. Y yo creo que esto lo que va a hacer es disparar más la demanda. Encima en un activo que está la oferta limitada y estamos viendo las consecuencias. Pero es lo que dice Javier. Hay que separar las ventajas que tiene tener el ETF en Bitcoin y las ventajas que tiene tenerlo con autocustodia. Unas cosas buenas, cosas malas. Cada uno... Para lo que cada uno busque. Pero lo bueno es que tienes ahora un abanico para poder escoger... Porque yo tengo gente que no se quiere liar la manta a la cabeza y prefiere ir a Bit2Me y comprarlo, dejarlo allí o comprar un ETF por otro lado y hay gente que no, que rasca un poco y dice, no, no, yo quiero ser propietario, quiero esta propiedad de Bitcoin. Y dice, pues bueno, hay otra vía que te puedes hacer que no es complicada. Lo único que, lo que decimos, si ya cuesta convencer a alguien para que compre una acción o un ETF, explícale tú que compre un USB y que el USB meta los ahorros de su vida. Es complicado, es complicado. Es muy complicado, es muy complicado. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ya que lo habéis hablado de el oro, luego más adelante os quiero preguntar un poco ya que también habéis tocado el tema de las elecciones en Estados Unidos y tal, que es un tema que está ahí candente y cada vez está más cerca. Quiero también saber vuestra visión un poco de qué es lo que puede pasar tras esas elecciones o con esas elecciones dependiendo quién gane y un poco también con la dinámica que estamos viendo en los bancos centrales en la FED y en Europa de baja de tipos, cómo todo esto puede afectar a Bitcoin. Lo quiero ver más adelante. Pero ya que me habéis hecho esa comparación con el oro, es verdad que siempre se suele comparar Bitcoin y oro, pero quiero que también saber vuestra opinión y además me parece muy interesante la tuya, John, porque eres asesor financiero que no solo es Bitcoin, sino que al final hablas con mucha gente y ves esas opciones, ese abanico tan grande a la hora de invertir. Quiero saber del oro, ya me lo habéis dicho, pero quiero saber también vuestra comparación de Bitcoin con la renta variable, con la bolsa. Y luego os quiero preguntar también por el inmobiliario, pero vamos a empezar por Bitcoin versus invertir en bolsa. ¿Es lo mismo? ¿Es muy diferente? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué visión tenéis en esa comparación? Javier. Bueno, pues yo creo que son activos completamente distintos. Lo primero es que las bolsas dependen de una jurisdicción, de una normativa, depende del desempeño que hagan las empresas en un contexto que les afecta directamente y también de su gestión interna. Lo estamos viendo con diferentes sectores, como el sector armamentístico, el de la sanidad o el de diferentes ámbitos, tienen un comportamiento según lo que ocurre externamente. Entonces, para mí invertir en Bitcoin, hoy lo he hablado con mi padre, digo, es que yo lo veo como algo seguro desde el punto de vista que sé que va a pasar con Bitcoin a futuro con lo que es el protocolo. Evidentemente, no sé las decisiones que van a tomar la gente de inversión hacia el activo, pero en las bolsas yo creo que tienes que tener una gestión y tienes que tener un conocimiento súper profundo y que, bueno, también es un mercado distinto a nivel de volatilidad. Bitcoin históricamente ha sido un activo que tiene cambios en el precio muy drásticos, tanto a la baja. Vemos subidas a lo mejor de un 200, un 300% y luego correcciones de un 60, un 70. Eso en la bolsa es más raro que te lo encuentres, en las blue chips o en las acciones más importantes. Pero yo creo que son dos mercados completamente distintos. Si tú quieres tener un porfolio equilibrado, pues a lo mejor si te interesa tener algo de acciones, tener algo de Bitcoin, tener algo de otros activos, de oro, de inmobiliaria. Pero el otro día, mira, fíjate que en la WhatsApp de Bitcoin salió una frase que me encantó de Luis Miguel que dijo la diversificación también tiene que ver un poco con el conocimiento que tienes de un mercado. Tú diversificas mucho porque a lo mejor no tienes un conocimiento muy profundo en todos los activos, en la bolsa, en las acciones, en todas las opciones que puedes invertir. Entonces, cuando entiendes Bitcoin, yo es lo que digo, que el coste de oportunidad después de entender Bitcoin y lo que está pasando en el resto del mercado es tan enorme que para mí no tiene sentido diversificar. Y es lo que dijo también Luis Miguel, cuanto más conoces Bitcoin, menos ganas tienes de invertir en bolsa o en oro o en real estate porque ves ventajas por todas partes. Pero bueno, esto también a lo mejor es un sesgo que tenemos los bitcoiner al pensar en ello. Yo no invierto en bolsa, no sé si se nota, pero yo estoy más focalizado en este tema y si diversificara, creo que con el contexto macro que tenemos, pues a lo mejor me plantearía otros activos duros como el oro, pero más allá de eso, creo que el real estate, creo que la bolsa, aunque la bolsa puede subir en un entorno de liquidez tremendo, creo que es lo que ha pasado, joder, desde la pandemia tú ves las gráficas de todas las bolsas y no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista lo que han subido, pero claro, si detrás entiendes que hay una liquidez brutal, pues lo que hace la gente que tiene acceso a los mercados es invertir en este tipo de activos, pero bueno, eso es un poco el, lo veo muy distinto, o sea, a mí bitcoin, por mucha volatilidad que tenga, le veo certidumbre y las bolsas, pues yo lo veo más incierto, sinceramente. John, ¿por qué bitcoin frente a la renta variable a las bolsas? A ver, antes comparábamos bitcoin con el oro y el oro decíamos que también era otro seguro ante la quiebra del sistema financiero y entre este malhacer de los gobiernos, de hecho ya vemos como hay desconfianza entre los propios gobiernos a raíz de la guerra de 2022 que ya entre ellos habían problemas de dudas de que tú guardarás mi dinero, mi deuda en dólares y la gente, bueno, los gobiernos se han lanzado más a comprar el oro, así están máximos históricos. Entonces ya había una comparación pequeña, pero había una comparación entre bitcoin y oro, pero aquí sí que cuando ya comparas con activos como inmuebles, bolsa y renta variable sobre todo, la diferencia es grande. Yo sí que es verdad que al tratar con mucho cliente, con perfil que tiende a ser grande, que no quiere decir nada, pero bueno, son más de la vieja usanza porque ahora se está haciendo toda su vida y con grandes capitales, cuesta, hay que entrar con calzador, cuesta que tengan una parte en bitcoin. De hecho ya estamos teniendo un poco de tendencia a ampliar la posición del oro que siempre se tendría que era un 5, 10 y estamos empezando a subirla a 15, 20 precisamente por esta inestabilidad y por el cambio de ciclo que se está produciendo ya no solo ciclos de antes, son diferentes y ahora estamos empezando ya a meter bitcoin, porcentajes pequeños, pero cuesta. Entonces ahí, claro, tú lo tienes que vender como que hay que estar diversificado, me gusta bitcoin, pero el riesgo de estar expuesto a solo un activo, prefiero diversificar. Es lo que dice Javier, tienes que tener una tesis muy, muy, muy fuerte, contundente y clara para solo estar en un activo. Entonces, es difícil hacer entender a estos perfiles de inversores que solo deban estar en uno. Entonces tú tienes que intentárselo vender como que es una parte de todas las propiedades que tiene y cuesta entrarlo. Entonces, claro, yo dentro de esta diversificación tengo que incluirle las bolsas, tengo que incluirle el inmobiliario también, cada uno con sus pros y sus contras, pero creo que todos tienen su lugar en una cartera diversificada si el perfil del cliente es de ese corte. No lo vas a convencer de estar solo en uno por muy bueno que sea. Y claro, el tema está que por ejemplo tú les dices tal cual SP500 tiene un índice SHARP que es de riesgo-beneficio muy alto. Pues Bitcoin tiene más y solo por ese hecho ya se puede alocar en una cartera. Ya les dices ya que esto que tanto te gusta tiene un riesgo-beneficio alto, por tanto es interesante estar expuesto, pero es que esto lo tiene más a pesar de su volatilidad y solo por el efecto diversificación tienes que tener activos digitales en cartera porque lo bonito y más que bonito interesante de una diversificación es que hay una descorrelación y no importa tengas 20 activos y todos apuntan en la misma dirección y en ese aspecto Bitcoin y el oro dan un peso muy interesante y correcto a una cartera porque me vuelvo al principio como decía Javier de los ciclos los ciclos están cambiando antes la economía era o los ciclos eran mercados que se movían por ciclos de reinversión de activos lo que se conoce por el CAPEX lo que es presa activo sector fuerte ciclo inicia un ciclo expansión bueno los típicos ciclos económicos pero debido a la distorsión y de tanta emisión que empezó ya a torcerse en 2008-2012 se torció aún más en 2018-19 y ya se fue de las manos en 2020 hemos pasado a movernos por ciclos de refinanciación de deuda porque es un modelo que solo tira para adelante hacia deuda y estos ciclos ahora mismo son los que realmente importan tú tienes que fijarte en la deuda cuando se mueve cuando arranca cuando empieza cuando expande deuda cuando contrae y te fijarás que curiosamente coinciden con los ciclos de bitcoin de halving es curioso o no o lo hicieron aposta pero este ciclo de deuda que expande se reinicia en cada 4 o 5 años más o menos por vencimiento entonces tú te das cuenta que van cajando y dentro de esos ciclos expansivos los activos que mejor se correlacionan y lo hacen es el oro y bitcoin entonces hacer entender que hay que tener sí o sin cartera estos activos el peso según el perfil porque ahí sí que no puedes tú machacarte un poco tienes que ir un poco a lo que diga el cliente pero sí que es verdad que está aumentando cada vez más el peso del oro sobre todo porque ya era un activo que es fácil venderlo pero sobre todo de bitcoin últimamente bitcoin ya están ya el brazo torcer es mayor porcentajes pequeñitos aún pero sí que es verdad que hay que tenerlo en cartera vale ahora vamos a ver un poco bitcoin frente al inmobiliario en el sentido de es verdad que hemos hablado de renta variable un poco por esa también volatilidad el oro por esa pues atesorar oro con atesorar bitcoin que se compara mucho y con el inmobiliario porque hablabas tú antes Javier también de que al final cuando tienes bitcoin tienes algo que es tuyo al final la gente que invierte en inmobiliario piensa lo mismo yo invierto en inmobiliario en vez de en bolsa por ejemplo voy a hacer esa comparación en vez de bolsa porque es algo que yo veo es algo que tengo que es mío bitcoin frente al inmobiliario es comparable no tiene nada que ver ¿cómo lo ves Javier? yo sí que creo que hay una percepción de que es nuestro pero no es del todo nuestro es un registro de la propiedad y eso lo podemos ver en conflictos cuando hay conflictos pues en la segunda guerra mundial tú podías tener si eras judío y vivías en Berlín y tenías un inmueble en el centro te quedabas en tu casa por mucho papel que hubiese ahí luego el tema de los problemas que estamos viendo pues de la ocupación que aunque no sea un porcentaje enorme entonces creo que no se está defendiendo el derecho de propiedad de ese activo tan importante que es el inmueble y que además desde mi punto de vista el inmueble lleva en un ciclo alcista porque en España ¿qué es lo que hemos aprendido? las generaciones que hemos ido creciendo pues que nuestros padres que hacían comprar inmueble nuestros abuelos comprar inmueble es la inversión principal de todos los españoles no porque sea la mejor yo creo sino porque no hemos visto otra no nos han enseñado otras opciones ¿no? entonces hay muy poquita gente que en los últimos años ha empezado a valorar otras posiciones de otros activos yo creo que eso está creciendo con el tiempo con el conocimiento la información la divulgación pero es que los inmuebles están atados a una ubicación geográfica están atados a un lugar concreto no puedes liquidar tienen problemas de liquidez muy importantes y no tenemos una generación de reemplazo que vaya a poder comprar esos inmuebles a los precios que están ahora decía antes que llevamos 40 años esto es como entrar a jugar al monopoli cuando iban 40 años jugando los anteriores y llegas tú a la casilla de salida y te están dando 200 euros tal para alquilar pero no te da para comprar una hipoteca ahora se paga 30 35 años de media cuando nuestros padres lo pagaban en 7 en 10 años como mucho entonces estamos viendo que el mercado de los inmuebles está tocando desde mi punto de vista una fase de consolidación de vaca lechera que ya está en el momento justo antes del declive si a eso le sumas que los mayores tenedores son los boomers y que podemos ir a un escenario de una inflación persistente una esta inflación y no hay una generación de reemplazo gente joven que tenga la capacidad adquisitiva para comprar esos inmuebles ¿qué va a pasar si todos esos boomers o una parte de esos boomers necesitan vender al mismo tiempo esos inmuebles porque necesitan liquidez pues que los precios van a tener que bajar ¿y quién te va a comprar esos inmuebles? pues como no sean los fondos extranjeros que también lo están haciendo pero claro a mí pues ahora mismo los inmuebles el desembolso tienes que hacer un desembolso inicial tremendo tiene unos impuestos tanto en la compra como en la venta brutales entonces comparado con Bitcoin ¿Bitcoin qué fee tiene para comprarlo? pues un 0.25 un 0.50 de compra y un 0.25 0.50 de venta es liquidez inmediata puedes vender la parte que necesites o sea si tienes 100.000 euros en Bitcoin y necesitas 10.000 lo vendes así si tú tienes un piso de 150.000 euros y necesitas 10.000 euros de liquidez ¿qué haces? pues te quedas el piso no lo vayas lo vendes entero y luego el tema de los inquilinos estamos viendo las limitaciones que están poniendo al alquiler al final vas a acabar vendiendo Laura la casa y te vas a comprar Bitcoin mira lo que comenta Javier me estáis convenciendo coincido con todo claro tiene cosas muy buenas la inversión en inmueble sabes que decirlo pero claro si lo comparas con Bitcoin entonces cuesta rascar yo encuentro dos problemas muy graves uno es que está anclado al suelo no lo puedes levantar y llevártelo a ser que sea una caravana entonces te pasas como en Ucrania por desgracia te pega un petardazo al lado de casa tienes que irte y Ucrania fue de los países con mayor movimiento en criptomonedas porque el piso no lo podía mover y hubo un flujo tremendo de gente sacando su dinero de hecho aquí en Andorra se compraron muchos inmuebles a base de criptomonedas de gente que en Ucrania por bloqueo de capitales en bancos o porque sus tierras o lo que tuvieran no podían llevársela compraron inmuebles con dinero yo muchas veces hago la comparación de Bitcoin y los inmuebles con Andorra ¿por qué en Andorra están subiendo los precios tanto? porque Andorra tiene el beneficio que tiene Bitcoin se está aprovechando del mal hacer que tiene a su alrededor que es Francia España Portugal ¿qué problema hay? yo el otro día me reunía con un cliente que tiene ya 7 inmuebles y quería comprar más y decía cuidado que estás en un problema grave de regulación que es el segundo problema uno es que está arreglado y otro es problema de regulación si Andorra sigue haciéndolo bien y los de alrededor siguen haciéndolo mal vas por buen camino comprando más inmuebles pero como Andorra te suban los tipos del 10 al 20 al 30 o alrededor los bajen el movimiento el flujo de gente te va a tirar los precios entonces esos son riesgos regulatorios que no dependen de ti y dos que están arreglados al suelo que si lo comparas con Bitcoin es que no los tiene entonces claro Inmuele es muy buena inversión tienes muchas vías no solo es simplemente el edificio físico puedes hacer ya compras por rates hay un montón de y son buenas pero claro si me lo comparas con Bitcoin entonces me cuesta encontrarle cosas que sean mejor y por decir algo que no hemos dicho creo con la parte de bolsa también y de inmuebles pero que a los dos les sirve que es el tema de la dilución que es que esos activos se pueden diluir las acciones puedes hacer un reparto de dividendos o puedes hacer una promoción nueva inmobiliaria o tirar una casa que era bajita y hacer más pisos entonces tiene riesgo de dilución Bitcoin no Bitcoin hay los que hay y no va a haber más y eso también es otro factor a tener en cuenta para acumular riqueza y luego y perdona porque igual lo ibas a comentar Laura la capitalización de mercado que tiene Bitcoin a día de hoy es 1.2 billones 1.3 ¿vale? el mercado de real estate a nivel mundial tiene acumulado tiene en ahorros de gente que tiene esos inmuebles o de fondos o de lo que sea de 300 billones entonces en el momento en el que la gente entienda que ahora tiene una propiedad portable que tiene un patrimonio líquido que se puede llevar a cualquier parte del mundo ¿cuántos de esos inmuebles se van a poner en venta para acumular este activo que está en auge y en descubrimiento? porque si Bitcoin hoy no vale mucho más yo creo que una de las razones es que la gente todavía el otro día había otra entrevista joder de una mujer de una banquera de JP Morgan Goldman Sachs una crack la tía que ahora está en España que decía es que nosotros no hemos ofrecido Bitcoin y nos hemos interesado porque no lo teníamos en cartera no le prestábamos atención ni siquiera pero en el momento en el que esto ya entra dentro del sistema es cuando todas esas posiciones que comentaba yo yo a mis clientes les digo que tengan oro que tengan un poquito de Bitcoin eso antes no pasaba y todos estos fondos y estos bancos lo van a empezar a hacer entonces como Bitcoin es tan escaso tan finito no se puede diluir va a robar literalmente capitalización a otros activos porque yo os oigo y a mí me convencéis no os voy a mentir a mí me convencéis pero ¿por qué cuesta tanto que este mensaje de Bitcoin llegue a la población en general? vamos a hacer un poco de autocrítica a los Bitcoiners a todos los que estamos a favor de Bitcoin ¿por qué cuesta tanto que llegue a la población? ¿qué podemos hacer o qué creéis que se pueda hacer para que ese mensaje cale en la población? hablando aquí hablando cercano aquí en España la gente es mucho de tocar le gusta mucho tocar cosas y dos que el del banco que me dice entonces claro ninguna de las dos vías te recomendará Bitcoin entonces por ahí empezamos mal si tienes que seguir a un YouTuber pues te fías poco entonces ahí es una barrera complicada por ese aspecto Javier pues justo fíjate lo que ha pasado ahora con el político este y con el señor de la máscara todo eso trae muchísima muchísima mala publicidad a todo este ecosistema entonces genera un rechazo social y la gente deja de confiar aparte que yo también totalmente de acuerdo con lo que ha dicho John pero también creo que desde pequeños es que no se nos enseña que es el dinero coño el otro día estuvimos dando una charla en una universidad 300 chavales y claro les explicamos nada las propiedades del dinero unidad de cuenta medio intercambio almacenamiento de valor tipos de activos reales financieros tal y no se nos acercaron después diciendo ostras me acabas de abrir el mundo de lo que es el dinero y de a qué voy a dedicar mi tiempo y mi trabajo para que me paguen en un dinero que literalmente un político se inventa de la nada entonces claro cuando la gente empieza a entender eso es cuando se plantean pero eso no te lo explican y ese mensaje no es fácil de encontrar lo que dice John tú te metes en Youtube y sí tienes gente que te cuenta que tal pero como tampoco sabes separar la paja del trigo porque es un tema tan complejo pues es complicado y bueno pues esa autocrítica pues quizá yo daría un mensaje lo más simple posible lo más directo posible y no pensando siempre que hay que bajar el mensaje al suelo sobre todo cuando hablemos a un público pues que no sabemos muy bien el conocimiento que tiene hombre si sigue tu canal Laura si sigue el tuyo John pues ya sabes qué tipo de audiencia te sigue más o menos el conocimiento que puede tener pero sí que es verdad que a veces creo que nos subimos un escalón o dos o tres y que eso hace que la gente diga esto es muy complicado no me interesa si desconecto y no me llega no llega a calar ese mensaje aprovecho para decir que aquí en Rombiendo el Mercado precisamente separamos la paja del trigo y invitamos a grandes profesionales como vosotros precisamente por eso para intentar contar con grandes profesionales y saber por vuestra parte de expertos financieros hablar de diferentes estrategias de inversión que yo creo que eso es lo fundamental y con esa intención nació precisamente rompiendo el mercado ya que tengo a los dos durante este programa he intentado explicar el porqué de Bitcoin en comparación tanto con otros tipos de inversión con el dinero fiat porque con él es una forma de liberarte del sistema actual quiero también saber ya para terminar vuestra opinión o más que vuestra opinión vuestra visión sois dos expertos en Bitcoin tenemos aquí a la vuelta de la esquina las elecciones en Estados Unidos estamos con un cambio de ciclo como habéis dicho ambos ¿qué esperáis? porque es verdad que ha sido unos meses complicados para Bitcoin estos meses atrás octubre suele ser además uno de los mejores meses tradicionalmente para Bitcoin y el sistema cripto ¿cómo puede cambiar o cómo puede influir esa selección en Estados Unidos que están a la vuelta de la esquina ahora en noviembre en Bitcoin? ¿cómo pensáis que puede influir, John? Vale, a ver sin tener perdona pero sin tener una bola de cristal que aquí nadie tiene una bola de cristal y no tenemos la verdad absoluta de lo que va a pasar pero bueno por vuestra investigación y todo lo que dedicáis un poco a conocer esa visión y menos en Estados Unidos que en Estados Unidos siempre la cosa está apretada y no sabes bien bien quién va a ganar porque después pasan cosas raras pero bueno Donald Trump y la señora Kamala Harris ambos en mi punto de vista yo creo que no son ambos muy positivos para el mercado ahora los separo Donald Trump sí que es cierto que aparte de ser proteccionista como parte positiva tiene unas políticas fiscales que son corporativas que son más beneficiosas para las empresas y por tanto para los mercados por eso pienso que Trump es más positivo que si gana Kamala Harris pero en cambio para el dólar es peor porque el tema aranceles, trabas, impuestos etcétera por tanto con Trump el mercado va mejor el dólar va peor esto en un entorno donde es una campaña enfocada también a intentar buscar el público cripto y después veremos si realmente cumple lo que dice y es más amigable con regulaciones y demás debería ser mejor para todo el entorno que gana Donald Trump tema Kamala Harris esto es todo lo contrario sus políticas tienden a castigar al pequeño ahorrador al inversor de hecho la campaña ya está anunciando medidas que van a castigar todo esto y pues aparte es peor para los mercados pero en cambio Harris sí que es mejor para el dólar entonces si separamos a ambos vemos a Trump mejor para mercado a Kamala Harris mejor para el dólar pero es que ambos gane quien gane ya han confirmado que van a aumentar el gasto fiscal van a aumentar el déficit y esto lo que hemos dicho antes en un ciclo que es de deuda que es grande a quien favorece a los de siempre a oro y Bitcoin por tanto dentro de que los dos van a seguir favoreciendo este aumento de gasto fiscal y aumento de déficit y hacia un empuje de un ciclo de deuda que en principio va a empezar a hacer de ciclo expansivo ahora tenía que empezar a entrar es más inputs beneficiosos para que beneficie a todo lo que es activos como Bitcoin y entre los dos aún un plus más si ganará Donald Trump pero veremos a ver al final quién gana Javier bueno Javier tú lo que me dejaste aquí rompiendo el mercado y me diste no me acuerdo las cifras ahora mismo pero cifras que me dejaste con los ojos abiertos como platos en cuanto a lo que esperabas de Bitcoin a ver no coincido yo creo que los dos candidatos de una forma o de otra van a seguir con esa estrategia de gasto de inyección de liquidez de financiación de la estructura del Estado y de los conflictos que tienen y que todo eso va a beneficiar a Bitcoin entonces si a eso le sumamos que históricamente el año electoral después del año electoral de Estados Unidos siempre ha sido el año más alcista de Bitcoin y que nos encontramos en ese periodo en ese tramo donde tiene mejor comportamiento históricamente a las puertas de una bajada de tipos gane quien gane es que la diferencia que hay a lo mejor es el posicionamiento que han tenido pero básicamente Trump ha dicho cosas a favor de Bitcoin porque le interesan las 50 millones de personas que tienen Bitcoin allí que le van a votar si dice que Gary Gensler es muy malo todo el mundo le va a aplaudir en Nashville y va a decir ostras le voy a votar a Trump que va a ir a favor de Bitcoin yo creo que él mismo por algunas declaraciones y algunos tweets que ha puesto no entiende profundamente Bitcoin creo y bueno ha lanzado una plataforma ahora DeFi y una serie de cuestiones y de NFTs y tal que está bien pero que hay que diferenciar entonces hombre yo sí que creo que lo que va a traer las elecciones son claridad sobre todo para esa incertidumbre que a lo mejor está en el mercado de no saber muy bien a qué atenerse creo que este mes puede ser bueno de octubre porque históricamente lo ha sido uno de los mejores meses de todo el año pero que el mercado está esperando a ver pues si gana Trump pues yo creo que sí que en el corto plazo podemos ver una explosividad mayor una volatilidad mayor si gana Kamala también puede ser un reajuste en el corto plazo a la baja pero coincido con John en que en el medio plazo la liquidez va a seguir entrando la bajada de tipos va a beneficiar muchísimo y que las circunstancias globales que hemos comentado pues van a favorecer finalmente a que suba el precio entonces predicciones de precio pues no sé cuánto te dije la última vez Laura creo que para 2030 te dije un millón sí, sí, sí algo así fue lo mantengo lo mantengo pero pero bueno el año que viene pues hombre por no pillarme los dedos vamos a decir unos 200 250 yo creo que estaríamos contentos todos con esa cifra pero sí que creo que es alcanzable y que es realista no estoy para que tengamos una referencia el oro tiene un market cap ahora mismo de 15, 16, 17 billones eso supondría que Bitcoin tiene pues un por 5 de lo que tiene ahora pues unos 6 billones de capitalización no es descabellado pero bueno veremos qué qué sucede ¿no? Pues John Javier ha sido un placer tenemos aquí en Rompiendo el Mercado a los dos intentando dar como siempre digo yo algo de claridad en esto del Bitcoin que a tanta gente me incluyo y lo sabéis nos cuesta entender esto de Bitcoin criptomonedas gracias por aclararnos por entender por qué Bitcoin frente a tanto que tenemos actualmente a la hora de invertir y de elegir así que y también probamos esa proyección un poco de lo que puede pasar en los próximos meses ha sido un placer muchísimas gracias a los dos gracias a vosotros ha sido un placer Laura y encantado de estar aquí con Javier igualmente un placer con Javier con Javier Gracias.